La seis de la mañana, treinta y tres minutos, seis treinta y tres, quiero saludar a esta hora, al señor alcalde de la mesa, Humberto Segura Barracán. Señor alcalde, tenga usted muy buenos días. Bueno, muy buenos días, Jimmy Javier, a Victoria, a Guillermo, y a todo el equipo de Cristalina Estéreo, a todos los radioescuchas del día de hoy, Dios los bendiga. Señor alcalde, ¿Se encuentra usted en un evento? ¿Nos puede contar en este momento en qué anda? Bueno, sí, me encuentro aquí en el municipio de Subachoque, una entrega de insumos y semillas del programa de la Secretaría de Agricultura del Departamento de Cundinamarca, una indicación que nos hace el señor gobernador a los alcaldes aquí a este bello municipio. Desde las seis de la mañana estamos hasta allá en a punto de empezar el evento. Bien, señor alcalde, hay una noticia muy importante y tiene que ver con el trabajo que ustedes vienen realizando por cuenta del plan básico de ordenamiento territorial. Ya fue enradicado este plan ante la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca. CAR. Sí, señor, sí, pues, algo histórico en el municipio, en Jimmy Javier, hace más de veintiún años, ya vamos a veintidós años, que tenemos desactualizado nuestro plan básico de ordenamiento territorial, y bueno, las últimas dos administraciones, a través del doctor Rodrigo Guarini, la alcaldesa Mercedes Rodríguez, trataron de organizar y de formular una modificación a este plan de ordenamiento, desafortunadamente el tiempo no, no les dio, y las circunstancias, pues, tampoco se les dieron, pero bueno, nosotros en esta administración recogimos todos los insumos que se habían adelantado en en estos en estos periodos, y logramos consolidar ya una formulación, y después de varias socializaciones, después de cumplir todas las las etapas, el el martes anterior radicamos en la corporación, ante el director de la corporación, el doctor Fernando Rosanabria, esta formulación, este es el el nuevo enfoque que le haremos a a nuestro municipio de aquí, espero a a unos veinte o treinta años, entonces, después de muchos años, Jimmy, esta es la oportunidad de que la mesa va a tener un gran desarrollo, va 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 ahora sí va a tener una bitácora, va va a tener planificación, va a tener muchas cosas que que han estado desactualizadas en el anterior periodo y bueno, esperamos ya hacer el ejercicio en la corporación, empezar ahorita las mesas de concertación que estamos listos con el equipo de la administración, tanto los consultores, como el equipo de la carta, que empezarán a evaluar primero todo lo que tiene que ver con con los riesgos, entonces, para nosotros hemos cumplido, después de muchos años, es histórico, y bueno, de aquí en adelante, también vendrá que podamos nosotros concertarlo lo más rápido posible en la corporación. Claro, y ahí está la pregunta, señor alcalde, ¿cuánto puede demorarse eso? ¿Cuánto puede tardar realmente en el avance normal, digamos, de el proyecto, de lo que tiene que realmente surgir como como evento para que sea una decisión ya de que vaya a beneficiar, como dice usted, a los habitantes del municipio? Sí, eso es un tema, es un tema bastante complejo, el paso por la corporación no es fácil, usted se da cuenta, algunos vecinos como el colegio, como Anapoima, como Cachipay, otros POT cercanos, POTs, pues duraron muchos años en 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 la corporación. Nosotros desde el mismo momento que iniciamos el proceso con la consultoría, fuimos muy juiciosos todo lo que lo que lo que se quiere, lo que la comunidad ha pedido, que tiene que estar de acorde a a a las directrices de la carga, nosotros no podemos pasar por encima de normatividades, no podemos pasar por encima de los insumos que 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 se contrataron y que que nos dicen que hay que hacer. Entonces, Jimmy y Javier, nosotros tenemos la 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 certeza de que nuestro que nuestra formulación va muy muy acorde a los alineamientos que hoy la corporación tiene, a lo que hoy en temas ambientales, demanda también en la protección del medio ambiente, en la protección de nuestros de nuestras cuencas hidrográficas, en la protección de nuestros nacimientos, entonces pienso que nosotros no vamos a a tener tanto inconveniente en la corporación porque lo llevamos muy ajustado a las normas, entonces no nos hemos no nos hemos despedido en temas que la corporación a veces se empieza a a a regular o a negar, entonces ahí es donde empieza el 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 valle y venga, pero nosotros tenemos un buen equipo de consultores y todo ese trabajo que hemos tenido durante estos tres años y en los que hemos elaborado esta formación ha sido muy concertada a la normatividad que que hoy exige la corporación para para aprobar y concertar un pedido. Alcalde, ¿cuán importante o qué tan trascendental es el hecho que ya ustedes logren avanzar en una nueva fase y se encuentre hoy el plan de ordenamiento territorial en la autoridad ambiental? Pues Victoria, eso es un logro importante, el hecho de mucho, como te decía, en en las dos periodos anteriores de administraciones trataron de hacer y no lo lograron, muy difícil, muy complicado tener todos los insumos al tiempo y nosotros logramos consolidar esa información y hoy está en la corporación, ya estamos esperando que existen a la primera mesa de concertación que tiene que verlo para revisar los saberes, que son los riesgos, toda la zona de riesgos que tiene la mesa, el mapa de riesgos, entonces nosotros estamos muy, muy, pues muy, como dicen, con la buena vibra de que nos va a ir bien, que los tiempos en la corporación, pues ojalá el mes de diciembre y podamos tenerlo a finalizar enero o a comienzos de febrero, cosa que lo podamos traer ya nuestro municipio para iniciar el proceso en el consejo municipal y el cabildo que se debe hacer, entonces Victoria, nosotros hemos tenido un trabajo muy, muy, muy minucioso, por eso la, 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 el tema de la socialización fue muy importante y poder contar con todos los actores, o sea, a este, a estas mesas de trabajo que se hicieron, fueron importantes para recoger información y que esta información, pues, tiene que ser, Victoria, acorde a lo que la CAR quiere, ¿no? A veces uno quiere tener más cosas, pero desafortunadamente la corporación limita mucho y hoy más con el tema ambiental. Son las seis de la mañana, cuarenta minutos, estamos con el alcalde de la mesa, Humberto Segura Barragán, cambiemos de tema, alcalde, porque la semana anterior, cuando le hablamos a nuestra audiencia sobre ya la implementación de las zonas azules en Girardot, hacíamos mención que para la mesa lo mismo pasará próximamente, en diciembre, se espera que este proceso llegue, ¿qué ha podido avanzar alcalde? ¿Cómo tiene ya listo esta delimitación para que se empiece a regular el parqueo en el municipio? Sí, claro, una, ese es un tema importante, si usted se da cuenta, muchos municipios de Cundinamarca han iniciado, también sé que ya Girardot arrancó su proceso, Anapoy, pero también creo que están en la misma situación de haciendo un estudio, y nosotros pues ya hemos hemos ido más adelante, porque nosotros ya hicimos el estudio, ya pasamos por el Honorable Consejo pidiendo facultades, y ya la decisión que tenemos es cuál es el modelo que vamos a tener, si nos vamos a ir a través de una concesión, si nos vamos a ir a través de un contrato interadministrativo con otra entidad pública, o definitivamente si el municipio cuenta con los recursos para montar toda esa infraestructura de poderlo administrar. Entonces, las visitas que se realizaron a Bogotá, a Medellín, que son los los dos más grandes operadores que hay en este momento de las zonas de estacionamiento y que son las más antiguas, y pues con eso ya tenemos nosotros una 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 visión, ya tenemos una información importante que nos va a permitir en los próximos días tomar una decisión frente a cómo va a ser el proceso de operación y qué realmente es quién va a ser el operador o cómo ya entra en funcionamiento. Nosotros ya sabemos cómo es el funcionamiento de las zonas de estacionamiento regulado, eso generalmente es muy parecido en todos los municipios, ya los los sitios, los cajones, también están ya marcados en el estudio que se hizo, entonces, que se espera ya que tomemos la decisión frente a cuál es la modalidad con la que nos vamos a nos vamos a ir y que va a ser la mejor para para el municipio y eso nos va a permitir Victoria, de verdad, ponerle orden al municipio, la verdad, todos los fines de semana y ya entre semana esto es un desorden, la gente no respeta las señales de tránsito, hemos tenido el apoyo de la policía, pero pues verdaderamente la gente a veces ni respeta a la policía, ya no respetan nada, entonces, pienso que con esto se va a concientizar a que nosotros, mesuros, no saquemos el carro y lo dejamos botado todo el día, ahí en la octava o en cualquier día, y nos vamos, y esto pues genera el caos vehicular y que los visitantes que verdaderamente vienen al municipio a hacer sus a a a a buscar servicios, a hacer sus sus actividades, no encuentran donde parquear y empiezan a parquearse en los en los sitios producidos y a generarnos incompletos. Entonces, eso es lo que lo que en este momento se nos se nos presenta. Entonces, con eso, le vamos a poner un poco de orden a a a nuestro municipio y ya pues también eso va a incentivar a que la gente busque parqueaderos. Usted se da cuenta en Girardo, la tarifa es alta y eso pues que incentiva a que la gente busque parqueaderos porque los parqueaderos va a ser más cómodos y va a ser más seguros. Sí, señor alcalde, estamos ya a puertas de que llegue el mes de diciembre, el último mes del año y esperamos obviamente que haya muchísimo turismo. No solamente es el tema del tráfico, también el tema de la seguridad tiene muy inquieto a varios habitantes porque se han presentado inconvenientes en este fin de semana incluso hubo un atraco puntual a unas mujeres que cosas que pues realmente no presentaban, no se presentaban en el municipio. Esto sucedió en la pradera de acuerdo a las informaciones que nos han hecho llegar por parte de la comunidad. ¿Tienen ustedes ya un plan de seguridad alcalde? ¿Van a reforzar la policía? O sea, ¿qué hacer con eso? Porque hay mucha preocupación obviamente por los habitantes del municipio. Sí, claro, sí, es una preocupación que tenemos no solo en la mesa, en todos los municipios de nuestro país, si se da cuenta están los hechos sucedidos el día, el día anterior en el malo vecino de la vega, no por la vida de la, eh, gran madre de amigo y colega del alcalde de la vega. Veinte gurianos nos, 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 nos pertinue y quiere que, eh, revisamos con la policía, eh, que la mayoría del surto se presentan, ya son atracos de ahí, aquí ayer precisamente, eh, atracaron a a una a una contratista de la administración saliendo de su casa, un muchacho en chancletas y con con un arma de juego de nacionalidad extranjera. Entonces, como yo le he dicho a la policía, tenemos que reforzar todo lo que tiene que ver con 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 las visitas a los barrios, hacer las requisas, hay que hacer retenes, ya ya le pedí también al comandante de la Policía de la Marca, también tiene un refuerzo de 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 policiales para para estas necesidades de lo que es en diciembre y enero, pero también tenemos que nosotros los ciudadanos de la mesa tener esa 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 amarilla indígena y no y no y no de pronto a veces dar papaya porque la mesa ya no es el pueblo que que todos alguna vez conocieron, nos hemos convertido en una gran ciudad y esto pues también genera que que lleguen delincuentes, que llegue gente a hacer de la suya, y si nosotros a veces damos papaya, pues ahí tenemos también algo de responsabilidad, pero tenemos ya unas investigaciones en ejecución, con la fiscalía, también tiene algunos algunas investigaciones y esperamos en los próximos días dar unos golpes importantes a a estas organizaciones criminales, pero hay que denunciar también, ese es otro tema importante, si no denunciamos que nos quitan, pues cuando los capturamos nos toca soltarlos porque no aparece, no aparece nadie, ni aparece una sola denuncia contra ellos y después los jueces toman las decisiones de soltarlos, entonces hay que trabajar, la seguridad la hacemos todos y para esta temporada pues tenemos que estar aún más 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 atentos y no dar y no darle el papayazo a a estos sinvergüenzas que vienen a a ponerse en derrota a nuestro municipio. Claro alcalde y la gente espera que obviamente haya acción, que hayan capturas, que ojalá estas bandas se desactiven, se saquen del municipio de la mesa porque eso es lo que espera la comunidad. Vemos que ya inició el evento, alcalde, pero quisiéramos finalmente preguntarle algo también que nos parece importante, ¿Cómo le fue en la cumbre de alcaldes en en Cartagena? Bueno, pues estuvimos allá en la en la en la cumbre de alcaldes, pues en compañía del presidente Gustavo Petro que llegó el día el día miércoles, bueno pues al principio pues no salimos como con muy buenos, muy buenas noticias puesto que el mismo presidente Petro lo dijo, ya para nuevos proyectos, ya para nuevos nuevos procesos de nosotros como como presentar nuevos proyectos pues ya va a ser muy difícil porque primero pues él está en la ejecución de su ya la formulación de su plan de desarrollo, que él decía que más o menos espera tenerlo entre entre marzo o abril aprobado ya en el Congreso de la República y ya para esa fecha pues usted sabe que inicia la ley de garantías, estamos a un mes de iniciarse la ley de garantías y pues de ahí ya prácticamente hasta el mes de de noviembre, entonces no habría la posibilidad de que en el nuevo plan de desarrollo que que tiene un nuevo gobierno nacional nosotros podamos entrar a generar a traer recursos porque ya no tendríamos la posibilidad de firmar convenios con con el nuevo gobierno nacional, que es la gran ventaja que él decía los alcaldes que muy juiciosos pudieron radicar proyectos con anterioridad y en el anterior gobierno pues esos esos proyectos que están por decir en el en el DPS, que están en el Ministerio del Interior, que están en el Ministerio del Deporte, que están en fase dos, en fase dos, fase tres, pues van a tener la posibilidad de que en estos tres meses que le quedan del 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 recurso del de la del anterior administración del pues se puedan ejecutar. Entonces, a eso le vamos a apostar el doctor Velasco, que es el el secretario para las regiones, pues lo ha hecho, que aquellos que tengan hoy proyectos maduros ya en en los ministerios, pues van a tener la posibilidad de de que reciban esos recursos y se y se ejecuten en 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 el próximo año. Entonces, esa es la la gran ventaja, pues que tenemos la mesa tiene una gran cantidad de proyectos nosotros tenemos más de siete proyectos radicados en el gobierno nacional desde el periodo pasado y que hoy pues nuevamente los estamos ya ajustando, los hemos vuelto a radicar, esperando que que en este gobierno del doctor Petro tengamos una posibilidad de poder jalar algunos proyectos y jalar los recursos. Entonces, tenemos que hacer el esfuerzo y y ponerle una veladora a este nuevo gobierno para que se acuerde esta de este municipio de la provincia de Quendama. Señor alcalde, muy amable por atendernos, éxitos en esta reunión del día de hoy. No, muchas gracias a usted, Ginny, a Victoria, a Guillermo, a Julieta, y a toda la comunidad de la mesa, un abrazo, Dios los bendiga el día de hoy. Es el alcalde de la mesa que muy amablemente nos atendió desde Subachoque, donde están próximos ya a reunirse con el señor gobernador, y pues esperamos traigan buenas noticias. Varios temas entonces para resaltar, ya fue radicado el plan de ordenamiento territorial a la CAR, como dicen ahora, el balón está pues obviamente en el campo de la CAR, esperando que avance pronto y pues de manera ágil, pero también seria. Y nos comentaba también al alcalde que ya están a punto de iniciar el tema de el proyecto de zonas azules. Sí, un asunto que se espera entonces, vea la luz ahora en diciembre, porque pues justo cuando hay tantas obras en las vías y cuando se espera se incrementa la movilidad, de hecho ya se ve, ya se ve muchísimo turista y muchísimo vehículo en el municipio, pues es sumamente necesario que se ponga orden al manejo de tráfico. Bien, hablamos también de su participación en Cartagena, prácticamente el presidente les dijo, pues para ustedes no es que haya mucho, hay lo que alcanzaron a a organizar con el gobierno anterior, ya con con el nuevo presidente a bordo, no hay nada, porque cuando él presente, cuando ya tenga su plan de desarrollo, ya ellos prácticamente no van a estar, ni van a tener la posibilidad. Bueno, están, pero están en plenas elecciones, entonces por ley de garantía no van a poder hacer nada. No, ya les toca ejecutar lo que con lo que quedaron. Les va bien a los que fueron juiciosos en los dos primeros años, moviéndose con estudios y diseños. Usted se acuerda que en plena pandemia le preguntaba uno a todos los funcionarios y pues estaban haciendo proyectos, tenían la posibilidad de hacer proyectos porque pues como no estaban en la calle, no había como entre comillas perder el tiempo, entonces aprovechaban muchísimo, varios, a organizar esos proyectos, los que fueron juiciosos ahí, ya tienen eso radicado y eso prácticamente, según nos dice el alcalde de la mesa, dijeron en la reunión, no se va a echar para atrás. Sí, algunos, algunos municipios, otros tanto, se dedicaron a atender la emergencia pensando que con el tiempo las cosas iban a marchar y ahorita que ya tienen el tiempo, que ya tienen una visión un poco más despejada de la emergencia del momento, correcto, no tienen que mover y es una situación compleja porque hay municipios donde se va a ver como estos alcaldes pasaron sin pena ni gloria. Son en Colombia a las seis de la mañana, cincuenta y dos minutos, faltan ocho minutos para las siete. Cristalina Estéreo, el nombre que representa a una región.